Desde que la beta de WhatsApp UWP está recibiendo nuevas mejoras, la nueva aplicación de Outlook de Windows 11 y Windows 10 entrará pronto en la vista previa pública, el explorador de archivos está recibiendo nuevas mejoras tras el último anunciado, AMD confirma los problemas de Ryzen y sus gráficos con Windows 11 y sí, Microsoft ha explicado por qué crearon Windows 11 si Windows 10 era la última versión de la historia Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, esta sección es denominada como Windows Nukes y antes de iniciar es importante destacar que estés suscrito obviamente a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que publico un nuevo video, es importantísimo y también sígueme ahí en mi página de Facebook porque últimamente me la están limitando demasiado, me la están censurando, así es que importante seguirme, darme reacciones ahí para que esa página pues no se quede en el olvido, así es que vámonos ya ahora sí al grano porque Whatsapp UWP que es la fase beta está recibiendo reacciones a funciones de chat archivados en Windows 11 y otras mejoras y es que Whatsapp propiedad de Meta se actualizó con soporte para la función de mensajes archivados en la última versión de Windows 11 y Windows 10 además la compañía también está probando una función en la que pueden reaccionar a los mensajes con emojis similar a lo que puedes reaccionar a mensajes en Instagram y Messenger las palabras no siempre son suficientes y Facebook busca aumentar la participación de Whatsapp con la introducción de reacciones en una versión futura de Whatsapp UWP podrás reaccionar a los mensajes con sonrisas, caras tristes e incluso un emoji de pulgar hacia arriba o hacia abajo así es que es lo nuevo que está trayendo esta versión UWP ya la puedes obtener, enlaces abajo ahí en la descripción por otra parte la nueva aplicación de Outlook que está para Windows 11 y Windows 10 en fase también de pruebas entrará pronto a la vista previa pública y es que hay que destacar que el proyecto es denominado como proyecto Monacar y este nuevo Outlook está en desarrollo desde hace más de un año es un reinicio de la aplicación web y tiene como objetivo unificar todos los clientes de correo existentes para Windows como Mail y Calendario y Outlook para escritorio también destacar que con Outlook esta versión que se ha denominado como proyecto Monacar más sin embargo tendrá el nombre de Outlook One Microsoft quiere ayudar al usuario a administrar su correo en diferentes plataformas de escritorio se espera que la nueva aplicación ingresa a la vista pública muy pronto ya que el instalador filtrado ya se ha actualizado con cambios para reflejar el próximo programa de pruebas públicas es lo que se ha destacado entonces que es este nuevo One Outlook es un nuevo cliente de Outlook basado en la plataforma web y Microsoft planea consolidar todas las aplicaciones de correo en una aplicación unificada llamada One Outlook para ayudarte a administrar lo que es el correo en Windows 10 y en Windows 11 esta nueva aplicación de One Outlook se vio por primera vez en mayo de 2021 en documentos filtrados y capturas de pantalla más sin embargo se desconoce cuando se liberará pero se ha destacado que será ya pero muy pronto y bueno también a destacar que en esta semana se llevó a cabo un evento del trabajo híbrido en relación con Windows 11 y ahí se pudo dar un poco más detalles acerca del nuevo explorador de archivos de Windows 11 que está obteniendo nuevas funciones incluida la vista previa de carpetas las pestañas ya no quiero volverte con lo mismo pero te voy a estar dejando ahí lo que son las miniaturas de dos videos importantes importantísimo que los debes de conocer si es que no los viste y los enlaces abajo en descripción donde te detallo todo lo que han revelado que llegará a la próxima pues a la próxima gran actualización de Windows 11 Zoom Valley 2 o 22h2 por otra parte AMD ha confirmado los problemas de Ryzen y sus gráficas con Windows 11 y es que esta no es una noticia relativamente nueva pero hay que destacar que nuevamente se ha reafirmado desde hace algún tiempo los propietarios de procesadores Ryzen han estado informando de múltiples problemas sus controladores en gráficos Raiden empeoran ciertos ajustes específicos de la CPU dentro del firmware destacar que fue relativamente hace poco cuando AMD ha confirmado que el problema definitivamente si existe y es consciente de ello sin embargo la empresa no ha dado detalles sobre la causa del problema subyacente ni ha revelado ninguna fecha sobre cuando se publicará la corrección del error en una declaración AMD dijo somos conscientes de un problema en el paquete de software de AMD que está ajustando ciertas configuraciones del procesador de AMD para algunos usuarios estamos investigando problemas y compartiremos la información tan pronto como sea posible ya me de introdujo el soporte de Windows 11 para la CPU Ryzen con procesador gráfico a la versión 21.9.1 y junto a esto la empresa también añadió una función de overclocking llamada auto overclock a través del raiden software básicamente la función se puede utilizar para publicar también la CPU junto con la GPU al mismo tiempo sin embargo la función ha empezado a anular los ajustes del firmware introducidos por los usuarios sin su conocimiento incluso cuando nos ha realizado ningún overclocking los usuarios de varios foros prácticamente ha informado de que la configuración de precisión del bus overdrive no está funcionando como debería así es que hay hay varios problemas que de hecho AMD sigue confirmando y ya para rematar Microsoft ha explicado por qué crearon Windows 11 si Windows 10 era la última versión de la historia y es que bueno hay que destacar que antes de las filtraciones del verano de 2021 prácticamente nadie podía esperar la existencia de un Windows 11 Microsoft ya había hablado acerca de la evolución del sistema y le había dado forma con respecto a Windows 10 X bueno después llegó el tan inesperado anuncio de Windows 11 y bueno destacar que Microsoft ya ha respondido todas las dudas y prácticamente responde que Windows 11 existe por la pandemia y es que en el evento que realizaron en esta semana se pronunciaron en torno a todas estas dudas y relataron lo siguiente cuando anunciamos una nueva versión de Windows en referencia a Windows 11 eso sorprendió sin duda a muchos usuarios y bueno pensaban que Windows 10 era la última versión de la historia y que ha pasado pues sí lo que pasó fue la pandemia global el cómo cuándo y dónde trabajamos cambió radicalmente de la noche a la mañana la transformación digital se aceleró más de lo que habíamos podido prever entonces Windows también tuvo que cambiar era totalmente necesario una nueva versión diseñada para el trabajo híbrido pero cada día presentan nuevos retos así que Windows continuará evolucionando nosotros evolucionaremos también en nuestras empresas para que todos superemos esta situación y sigamos pudiendo cumplir con nuestro trabajo independientemente de las sorpresas que nos traiga cada día más sin embargo los argumentos que da Microsoft no son del todos convincentes sobre todo si tras haber probado desde el principio durante meses el sistema vemos que sí en efecto con Windows 11 se han aportado funciones interesantes pero también se ha restado mucha funcionalidad a partes importantes como por ejemplo la barra de tareas se ha pasado por actualizaciones que degradan el rendimiento y sobre todo se ha dejado a millones de equipos plenamente capaces sin soporte si Windows 11 consistía en hacer que fuese más productiva a la gente que trabajaba en remoto desde su casa con equipos propios y de empresas el paso de hacer de ser los requisitos mínimos desde los de Windows 10 no parece demasiado lógico y no lo parece porque muchas de las personas a las que dice Microsoft que quiere ayudar con este trabajo híbrido seguirán con Windows 10 ante la imposibilidad de actualizar a Windows 11 así es que Microsoft afirma que Windows continuará evolucionando pero esa era exactamente el argumento que tenían con Windows 10 así es que es todo algo muy contradictorio porque por un lado dicen que lo lanzaron para ayudar a las personas todos estos tiempos de pandemia más sin embargo se topan con un pared cuando están ahí con sus tremendos requisitos y muchos siguen usando y seguirán utilizando Windows 10 así es que así las cosas yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más ser tuto suera peace out y 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